Una onda pena tiene el güero ahí en su corazón Al saber de su morena Una onda pena tiene el güero ahí en su corazón Al saber de su morena Se osentará con otro amor lejos del mar Y nadie ya podrá saber de su pasión Se osentará con otro amor lejos del mar Y nadie ya podrá saber de su pasión Porque es esa tristeza de aquel güero soñador Porque se queda solo ahí en la playa sin su amor Porque es esa tristeza de aquel güero soñador Porque se queda solo ahí en la playa sin su amor ¡Ándale, güerito, que me quedaste solo! ¡Ya no llores! ¡Ya no llores! ¡No me dejes! ¡No me doy! ¡Regresa, paloma! Llora una pena inconsolable por su soledad y al saber la desventura Llora una pena inconsolable por su soledad y al saber la desventura se perderá como su sueño en aquel mar y nadie ya podrá saber de su dolor se perderá como su sueño en aquel mar y nadie ya podrá saber de su dolor porque es esa tristeza de aquel güero soñador porque se queda sola y en la playa sin amor porque es esa tristeza de aquel güero soñador porque se queda sola y en la playa sin amor